Mientras ellos mantuvieron una relación por más de 12 años, Shakira y Piqué eran considerados como una de las parejas más sólidas del mundo de la farándula. Su historia de amor empezó como cuento de hadas, pero tristemente llegó a su fin. Shakira y Piqué nunca tuvieron prisa en casarse, no obstante se mantuvieron juntos por más de una década y tuvieron a dos hijos en común. A principios del 2020 la cantante colombiana dio a conocer la razón por la cual ella había preferido no casarse con el futbolista. Para el programa 60 Minutes Shakira mencionó El matrimonio me asusta mucho, no quiero que él me vea como la esposa, prefiero que me vea como su novia, como una amante, un poco como la fruta prohibida. Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento que tenga. En esa misma entrevista Shakira recordó cómo es que inició su relación con Piqué. Este inició durante la grabación de su videoclip de la canción titulada Waka Waka, el tema oficial de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010. En esa misma entrevista Shakira comentó, no era una fanática del fútbol así que yo no sabía quién era él, pero cuando vi el video pensé ese chico es bastante lindo y después alguien decidió presentarnos. Durante ese testimonio Shakira comentó que ellos en realidad nunca fueron una pareja muy común y corriente, que ellos tal cual no habían sido una pareja tradicional. En ese sentido Shakira profundizó diciendo No es que tengamos un acuerdo escrito en el que nos repartimos las tareas, pero los dos somos padres muy involucrados y nos vamos manejando como podemos, apoyándonos mutuamente y también mucho nuestras familias, no sabemos otra manera de hacerlo. Acerca de sus estrategias para sobrellevar la distancia y el estar lejos de sus hijos, Shakira también mencionó. A veces es difícil cuando uno no puede ver a los niños durante un mes o más. Es duro, pero hacemos llamadas por FaceTime, así que estamos en constante comunicación y eso ayuda mucho. En fechas recientes, a través de una entrevista Gerard Piqué había mencionado que Shakira, su entonces pareja, aún no cambiaba de opinión sobre el tema de casarse. Él mencionó que se sentían bastante cómodos, sin el título de marido y mujer. Además, Piqué reveló que nunca le propuso matrimonio a Shakira. Durante una entrevista con Gary Neville, el futbolista comentó Te lo diría si hubiese sido así, no tendría ningún problema, pero no es el caso. Me gusta cómo estamos ahora, cómo funcionamos como pareja y no sentimos la necesidad de estar casados. A pesar de que ellos se veían como la pareja ideal, que tenían los mismos pensamientos y que además sus agendas siempre estaban súper ocupadas, ahora Shakira confirmó que ellos en realidad sí están separados. Los rumores indican que todo se debió a que efectivamente Piqué sí le puso el cuerno a Shakira. Precisamente este fin de semana pasado se dio a conocer un pequeño pero muy contundente mensaje en el cual la expareja confirma su separación. A pesar de esto, Shakira y Piqué fueron vistos en el mismo lugar. Viajando a República, checa en compañía de sus dos hijos. Parece ser que esto es lo único que los unirá, prácticamente para lo que resta de sus vidas. Porque a pesar de que ellos ya no estén juntos, aquí y en China seguirán siendo mamá y papá de Sasha y Milán. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!